A mí no me da vergüenza decir que estamos haciendo una ley para proteger el ambiente y que los protagonistas principales son los cartoneos y las cartoneras porque lo que viene sucediendo es que el sistema público, el Estado, los privados vienen fallando y los que vienen prestando una solución a un problema ambiental como es el de los residuos y el de los envases son los compañeros cartoneros y cartoneras que si no empiezan por una cuestión ambiental empiezan por una cuestión de supervivencia pero esa experiencia se transformó en un aporte a la mejora ambiental argentina los defiendo a los cartoneros y a las cartoneras porque aportaron una solución en función de construir una solución a otro problema que es el del trabajo y esta ley tiene esa perspectiva y eso no quiere decir que esta ley no es una ley ambiental, todo lo contrario esta ley recoge una experiencia al pueblo argentino en materia ambiental y en materia de trabajo para resolver uno de los principales problemas ecológicos que tenemos en la Argentina que es la basura